¡Esta es la peor idea del mundo! ¡Ay, Dios, hace frío! ¡Qué frío! ¡Ya te dije que no debíamos venir al Polo Norte! ¡Es muy difícil encontrar el taller de Santa! ¡Haré lo que sea por ver a Santa! ¡Solo falta medio año! ¡Debe estar haciendo juguetes! ¡Espero que hoy le dé carbón! ¡La tormenta es muy fuerte! ¡Estamos en un apocalipsis invernal portivo, va! ¡Hay que buscar un refugio! ¡Se congela! ¡Vamos, Critters! ¡Es por aquí! ¡Quédense conmigo! ¡Bueno! ¡Mi trompa se congeló en mi cara! ¡Más vale que lleguemos pronto! ¡Qué hace ese ruido! ¡Eso es un oso polar! ¡Es un oso polar! ¡Es un oso polar! ¡Tú vas a correr! ¡El oso polar! ¡Me persigue! ¡Viene por mí! ¡Ay, Dios, ay, Dios! ¡Creo que puedo perderlo por aquí! ¡Alto! ¿Dónde están los demás? ¿Dónde están mis Critters? ¡Boba! ¡Brincolín! ¡Chicos! ¡Chicos! ¡Me va a dar hipotermia! ¡Esto es... ¿Qué? ¿Qué es eso? ¡Ah! ¿Tú qué eres? ¡Ah! ¿Qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué era esa cosa? ¡Ay, me asusto! ¡Alto! ¡Ah! ¿Me encerró? ¿Esto es una prisión de hielo? ¡Ah! ¿Qué demonios? ¡Acreate! ¡Tenemos que irnos! ¡Ay, necesitamos una salida! ¡Ah! 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 Tengo algo conmigo... ¡Oh! ¡Tengo mis cosas! ¡Aún tengo mi pico! ¡Ah! Tengo mi hacha, también el chocolate, esto es importante. ¡Podré escapar! ¡Esto es una prisión de hielo! ¡Pero! ¿Es su hogar? ¿Es el hogar del Yeti? ¿Veo... ¿Veo su cama? ¿Eso es un retrete? ¡Ahí es donde el Yeti hace caca! ¡Alto! ¡Ah! ¡Brinco Len! ¡Brinco Len! ¡Puedo verla! ¡Tengo que sacarla! ¡Tengo que liberarla! ¡Ah! ¡Vamos a... ¡A salir! ¡Rómpete! ¡Vamos! ¡Listo! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ah! ¡Este lugar es frío! ¡Quiero irme a casa! ¡Quiero irme a Plaker! ¡O a Villa Critter! ¡Que es más calentita! ¡Ay! ¡No hay nieve ni nada! ¡Ah! ¡Brinco Len! ¡Brinco Len! ¡Eh! ¡Vamos! ¡Sal de ahí por favor! ¡Ah! ¿Pero qué? ¡Hay un Yeti! ¡Hay un Yeti! ¿Lo viste? ¿Te encuentras bien? ¿Dónde están los demás? ¿Te desmayé? ¿Qué pasó? ¡Ay no! ¡El oso polar me persiguió! ¡No! Oye, no te conozco. ¡Ah! Sí, no sé quiénes son. ¿Y por qué hay demás? ¿Qué? Tampoco te conozco. ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Es Rambly! ¡Tienen a Rambly el mapache! ¡Todos están congelados! ¡Oye! ¿Dónde está Boba? ¿Dónde está Katnab? ¡No sé! ¡Todo se puso borroso! ¡Después del ataque del oso! ¡Ay cielos! ¡Ay cielos! ¡Hay un monstruo cerca! ¡Brinco Len! ¡Estamos en su hogar! ¡En algún tipo de cueva! ¡En algún tipo de cueva! ¡Ay no! ¡Ya valió! ¡Son zanahorias! ¡Alto! ¿Por qué? ¡Humanos! ¡Son mías! ¿Qué? ¡Veo algo! ¡Ven! ¡Brinco Len! ¡Algo! ¡Algo se movió aquí! ¡Ah! ¡Eran murciélagos! ¡Alto! ¡Son huevos gigantes! ¡Ví al Yeti! ¡Brinco Len! ¡Ví al Yeti! ¡Ví al Yeti! ¡Sería más grande! ¡Es monstruoso! ¡Alto! ¡Tal vez no! ¡Oye! ¿No se te hace familiar como... ¿Podría ser un nuevo critter? ¡Ah! ¡Tal vez! ¡No seas tonto! ¡Ah! ¡Bien! ¡Intentemos pasar! ¡Rompamos el hielo como decía mi abuelito! ¡Eso es! ¡Entremos en modo sigil! ¡Ah! ¡Ey! ¡Vuelve aquí prisionero! ¡¿A dónde fuiste?! ¡Estás siguiendo! ¡Ay! ¡Desapareció! ¡Qué mal! ¡Santo Dios amigo! ¡Ey! ¡Tú! ¡Atrás! ¡Aléjate de él! ¡Tú! ¿Estos son tus amigos? ¡Abominable hombre de las nieves! ¡Ya verás! ¡No podrás! ¿Qué pasa amigo? ¡No! ¡No! ¡Él es bueno! ¡Él está conmigo! ¡Relájense! ¡Sí amigo! ¡Cálmate! ¡Hago lo que dice Katnab! ¡No te preocupes! ¡Eso no es gracioso! ¡Tú me atrapaste! ¡Me golpeaste la cabeza! ¡Es bueno! ¡Me dio frío! ¡Sí! ¿Katnab? ¡Es todo lo que hago! ¡Adoro! ¡Ay cielos! Ese pequeño elefante bebé estaba muy molesto, pero lo llevé a las minas. No sé a dónde se fue después, la verdad. Sí, entró corriendo a las minas, Dog Day. Sí, todo estaba frío. ¿Y por qué? ¿Para qué nos trajiste? ¡Dinos por favor! ¡Todos queremos irnos! ¡¿Qué estás hablando amigo? ¡Hay que hacer ejercicio! Subiremos a las tablas, iremos a esquiar y conoceremos al resto. ¡Mira su cuello! ¿Su cuello? ¿Por qué tiene granos o lunares? ¡Mira su cuello! ¡Pues tiene barba! ¿Sí? Y tiene una linda barba y un collar. ¡Katnab! ¿Qué? Oye amigo, ¿qué pasa? ¡Bien! ¡Lo siento Yeti! ¿Qué? Bueno. ¡Mira su collar! ¿Qué? ¿Qué cuentan? Dog Day. ¡Tiene un collar como nosotros! ¡Es un Critter sonriente! ¡Eres un Critter sonriente! ¿Verdad? ¡No nos atrapaste para comernos o hacer tus Yeti cosas! ¿Verdad? ¿Qué? Bueno, puedo unirme a ustedes. Sería genial, digo. Pero, ah, soy un esquiador amigo. No sabía siquiera que tenía familia. ¡No eres un esquiador! ¡Mírate! ¡Eres! ¡Ay por Dios! ¡Eres el Critter sonriente supremo! ¡Ahora tendremos un Critter de hielo! ¿Qué? ¿Es una cabra? ¿Y ese ruido? ¿Una cabra? ¡Ay no! ¡Lo siento! ¡No, amigo! ¡Oye Eddy! ¡Tienes a... ¡Oh! ¡Hola Dog Day! ¡Veo que saliste! ¡Y también Catnab! ¡Boba! ¿Cómo? ¡Estoy molesto contigo, pero feliz porque encontramos un Critter sonriente! ¡Mira! ¡Eddy es un Critter de hielo! ¡Qué gusto amigo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Alguien te pegó, pero no fui yo! ¡Siento su joder! ¡Tiene un abrigo de pelo! ¡Oh no, hermano! ¡Oh no, hermano! ¡¿Qué?! ¡Oh no, hermano! ¡Así que te llamas Eddy! ¡Eddy, Eddy! ¡Eddy el Yeti! ¡Sí! ¿Pero de qué? ¿De qué hablas? ¡Estamos atrapados! ¡Estamos atrapados con la puerta bloqueada! ¡Ay no! Pero está bien, está bien, podemos... ¡No te vas! ¡No puedes! Voy a despejar esto antes de que se den cuenta... ¡Será de boca a boca! No, estoy bien. Pero nunca saldremos. ¡Vamos! Hay que romper esto. ¡Ay Dios! Apenas funciona. ¿Qué tan grande es la cueva? ¡Tomen la grava! No lo sé, amigo. Jamás estuve atrapado. Chicos, mejor busquemos. Me cansé. Podemos lamer el hielo. ¿Usabas un pico para romper la grava? Debes usar una pala. ¿Dónde se va a pegar? Estoy descanso. No hay que romper. Creo que tengo una pala. Ahora vuelvo. Voy a ir a... Oye. Iré a ver las minas, ¿sí? Está bien, amigo. ¡Iré contigo! Aquí voy. Ustedes sigan precolín y boba, pero con calmitas y no se maten trabajando. ¡Con calma! Iré al frente, amigos. Ustedes vayan a la izquierda. ¿Izquierda? ¡Oh! ¡Genial! Izquierda, bien. Veamos. Es un vagón y esto... ¿Qué es esto? A ver... ¡Hay un cofre en este vagón! Ah, bien. ¿Qué hay dentro? Está vacío. Espera, esto sigue. ¿Qué? ¿Ah, sí? Hablaba con Eddie. Hay otro cofre, amigo, pero soy cofrefóbico, así que no puedo ir. ¿Qué? ¿Cómo que cofrefóbico? Le asustan los cofres, doctor. Le asustan los cofres. ¿Por qué tienes cuchillas de hierro arrojadizas? Yo, la verdad, nunca bajo aquí. ¡No! Esto es de mi padre. ¡No lastimes a Eddie! ¡Sí, es un amigo! ¡No le hice nada! ¡No! Eddie es un amigo. No, conmigo. Si lo haces otra vez, podrías lastimarme y no podré esquiar más, amigo. ¡Oye, Eddie! ¡Oye, Catnap! ¡Atrapa! ¡No! ¡No juegues con eso, amigo! ¡No, con un objetivo! Oye, Eddie, ven un momentito. Sí, dime, amigo. Ah, ¿qué le pasó a tu cuerno? Ah, fue un accidente esquiando en el 79. Estuvo feo. Quise hacer un triple salto inverso giratorio y rompí mi cuerno. ¡Claro! ¡Genial! Bien, chicos, tengo la pala. Voy a sacarnos de aquí muy pronto. Bien hecho, brincolín. ¿Dónde está Boba? ¡Cielos! No sé. Fue a buscarlos. El retrete, amigo. ¿Qué? Debajo de las viejas tuberías. Sí, estoy seguro. ¡El bobo de Boba! Tal vez solo fue al baño. ¡Vamos, chicos! Esto es perfecto. Saldremos muy pronto. Solo hay que seguir usando la pala. Ya falta poco, amigo. Un par de metros por aquí. Muy bien. Ah, Doc Day. Me dio frío. Tomará una vida. ¡Veo el sol! ¡Es la luz del sol! ¡Hemos llegado a las afueras! ¡Miren esto, chicos! ¡Oye, Doc Day! Espero que no caigan ventiscas o algo así milagrosamente de la nada. Sería un asco, amigo. Eso sería terrible. Sí, deberíamos irnos. Sé que Boba nos alcanzará. Es un chico listo. Vámonos. ¿Qué tapas? ¡Ay, no! ¡Tenías que abrir el hocico! ¡Fíjate! ¡No lo hagas! ¡No me entizcas! ¡Ay, rayos! ¡No, Doc Day! ¡Caco! ¡Ahí estás! ¡Estuvo de locos, amigos! ¡Eddy, estás bien, manito! ¡Ay, cielos de pelos, amigo! ¡Jamás había volado tan alto! ¡Tempanos! ¡Eso no fue divertido! ¡Mi pobre patita! ¿Dónde estamos, amigo? ¡Eso fue un turnievado! ¡Es un gatote! ¡Ayuda! ¡Brincolín! ¡Ayuda! ¿Qué? ¡Brincolín! ¿De dónde vino? ¡En los árboles! ¡Brincolín! ¡Ya vamos! No sé... ¿Dónde estás? ¡Oh! ¡Ya te vi! ¡Es un arbolote! ¡Ehm! ¡Ehm! ¡Ven en cuidado! ¡Ay, perdón! ¡Perdón! ¿Qué te pasa? ¿Sabes dónde estamos? ¡Ay, el viento volvió! ¡El viento volvió! ¡Brincolín! ¡Ehm! Chicos, ¿acaso los volví a perder? Aquí estoy, amigo. Ven conmigo. Hay que cubrirnos. Es una especie de bosque. Pues sí, hay árboles, amigo. Son del bosque y podemos... ¿Qué tan adentro caímos? ¡Qué listo eres, amigo! ¡Eres un genio! ¿Qué tan lejos está la civilización? ¡Cata! Buena pregunta, amigo. No tengo ni idea. Arriba, arriba. Vamos, Catnap. No te daré boca a boca. ¡Vamos! ¡Hola! ¡Soy Catnap! ¡Ay, qué duda! Se pegó en la cabeza. Se pegó muy fuerte, amigo. ¡No recuerdas nada! ¡Brincolín! ¡Hola! ¡Soy Catnap! ¿Quiénes son ustedes? ¿Qué? ¡Basta! Te reacomodaré los recuerdos a golpes. ¡Ven aquí! ¡Oiga, señor! ¡Atrás! ¡No lo conozco! ¡Ay, ya no sé si juego... ¡Me ayudan o no! ¡Es una dama en peligro! ¡Baja de ahí, amiguita! ¡Yo te atrapo! ¡No puedo! ¡Chicos! ¡Hay que seguir juntos! ¡Hay que buscar un camino o un río congelado para seguirlo! ¡Guerra de bolas de nieve! ¡No hay tiempo para eso, Eddie! ¡Dog Day! ¡Vi un camino! ¡Yángale! ¡Tomen eso! ¿Lo escuchaste? Sí, orejona. Vi un camino cuando estaba en el árbol. ¿Viste un cangrejo? Bueno, si se pierden, ya saben lo que dicen. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Sigan el primer camino que encuentren y súbanse a la primera camioneta extraña! ¡Vamos! Sí, pero pronto volveremos a Villacrita. ¡Era por aquí! ¡No, por acá! ¡No, era por aquí! ¡Por aquí! ¡Brincolín! ¡Por acá! ¡Por acá! ¿A dónde vamos, amigo? ¡No sé ni siquiera qué hacen! ¡No, no sé! ¡Carnap! ¡Oye, ya basta! ¡Ah, guerra de nieve! ¡Guerra de nieve! ¿En serio, Brincolín, por dónde? ¡Está bien, síganme! No sé si Brincolín se volvió loca o si siempre estuvo loca, me captan. No sé a dónde vamos o si vamos a algún lado. ¡Vengan! ¿Qué es, Paddy? ¡Puedo sentirlo! ¡Tenemos que esperar a Catnap! ¡Eddy, baja de los árboles! ¡Esto es genial! ¿Qué? ¿Nunca has volado con ganchos? ¡Es una locura! ¡Inténtalo! ¡Es radical! ¡No, no quiero un gancho! Bueno, a ver, tal vez... ¡Pero es divertido, amigo! ¡Carnap! ¡Usa el gancho! ¡Eso es! ¡Ahí está el camino! ¿Qué? ¡Lo encontré! ¡Tenimos razón, Brincolín! Sabía que no estabas tan senil aún. Tal vez sí, pero no importa. Sigamos el camino. Tal vez encontremos ayuda. ¡Sigue el río en el bote! Esto es como Yellow Brick Road. ¿Habrá dulces al final? ¿Qué? ¡No! ¿Cómo ibas a verlo? No sé ni en dónde estamos. Tú eres de aquí. Yo... No soy de esta parte, amigo. Soy un yeti, ya sabes. Es un muñeco de nieve. ¿Qué? ¡Frosty! ¡Tú primero, amigo! ¡Frosty, el muñeco! ¡Un amigo singular! Esperen. Tiene nariz de zanahoria. ¡Shh! ¿Qué? ¿Alguien? Acabo de ver algo. Eddie, ¿alguien vive aquí? Amigo, escuché relatos en esta zona sobre criaturas míticas, pero no conozco a nadie. Pues sí, claro, idiota, eres tú, eres un yeti y los yetis no existen. ¿Qué? Sí, existo, no digas eso, estoy aquí, amigo, ¿por qué eres así conmigo? Si hay un monstruo aquí, ¡Eddie, te lo comes! Sí, amigo, si sale alguien, yo... ¿Quién anda ahí? El muñeco habló, amigo. ¡El muñeco habló, amigo! ¡El muñeco de nieve! Venimos ante ti porque tenemos frío y perdimos a Katna. ¡Oh! ¿Por qué no lo dijeron? Pueden pasar. ¿Quién eres tú? Ve tú primero. ¿Quiénes son ustedes? Ah, yo creo que mejor me quedo aquí afuera. ¡Eddie, ven aquí, ya no seas payaso, ven aquí! Tengo miedo, la verdad. ¡Adelante! No sean tímidos. Ah, bueno, me llamo Dog Day, soy un critter sonriente. Y bueno, perdimos a unos amigos en la tormenta y podemos quedarnos aquí esta noche, sería muy bonito de tu parte. Ah, no toda la noche, pero sí un rato. Esto, ah, esto se cierra. Oh, listo. Sí, solo baja la palanca una vez. Ah, bien. Mira, hagamos un trato. Nos quedamos esta noche y no te damos dinero. ¿Te parece bien? ¿No tienen dinero? Ah, pueden pagarme de otra forma. Ah, sí. ¿Me harían un pequeño favor? Ah, Eddie ya se ronió. Por cierto, me llamo Minnie. Minnie el mamut. ¡Es un placer! Alto, ¿no eres pariente de Boba Bobafante? ¿Tienes una trompita como él? ¿Boba Bobafante? ¡No! Soy parte del clan de los mamuts. ¿Eres una ardilla? ¡Ay, Mu! ¿Qué fue lo que dijo la niña? ¿Qué te pasa, Brinconi? Le dijiste ardilla. Amigo, ¿alguien dijo ardilla? Porque amo la ardilla rostizada a témpanos. Y no vas a venir a insultarme en mi hogar. Lo sentimos mucho, Minnie. Es que le gustan las ardillas. Oye, Tarana tiene trupe y colmillos. ¡Alto! ¡Ya sé, ya sé! ¡Es un carpincho! ¡Eso es lo que es! ¡Un carpincho! ¿Un capivara? Sí, un capivara. Eso, sí. ¡No, un capivara! ¡Esos son de Sudamérica! ¡Docque! Necesito tu ayuda con algo. Sí, haremos lo que sea con tal de quedarnos aquí. ¡Oh! ¡Bien! Tengo un amigo. ¡Ajá! ¡Pingui el pingüino! ¡Se perdió en la tormenta! ¡Ay, no! ¡Nuestros amigos también! ¡Podrías buscarlos! ¡Yo no puedo salir! ¡Tengo mucho miedo! ¿Miedo? ¿Pero por qué tienes miedo? ¡Eres un mamut! ¡Mírate! ¡Estás todo pachonchito! ¡Tienes perro y mucha grasa! ¡Soy muy pequeño para salir en tormentas así! ¡Cierto! ¡Mis orejas son más altas! ¡Amigo, está chiquito! ¡Ah, bien! ¿Podrías salir a buscarlo? ¡Ah, bueno! ¡Y traerlo aquí! ¡Una antorcha! ¡Está muy oscura! ¡Una antorcha! Creo que tengo una por aquí. ¡Oh, sí, amigo! ¡Eso sería genial! ¡Vaya que bien! ¡Una antorcha! ¡Una antorcha! ¡Ay, si no soy! ¡Abrincolín! ¡Al menos tenemos una! ¡Podemos ir a buscar a Catnap! ¡Abrincolín! ¡Y luego también a... ¡Pinguín! ¡Pinguino! ¡Ay, no, amigo! ¡Hace frío! ¡Quieres que te acompañe! ¡Buena suerte! ¡Brincolín! ¡Si lo encuentran, pueden quedarse! ¡No! ¿Vendrás conmigo? ¡Ah, no! ¡Ah! ¡¿Qué?! ¡Brincolín, hija de la...! ¡Oye! ¡Déjame entrar! ¡Buena suerte! ¡Buena suerte! ¡Y cuidado con la nieve amarilla! ¡Ah, no, amigo! ¡Amarilla! ¡Se está poniendo feo! ¡Gracias, Manny! ¡Ven y el mamón! ¿Qué hacemos, amigo? ¿Cómo vamos a encontrarlo? ¡Esto apesta! ¡Deberíamos separarnos! ¡Tú ve por Catnap a la izquierda y yo iré a la derecha por... ¡Ah! ¿Cómo se llama? ¡Bien, amigo! ¡Espera, espera, espera! Si lo veo, haré un llamado de aves como... ¡Squak, squak, squak, squak! ¿Te parece, amigo? ¡Cocó, cocó! ¡Squak, squak, squak! Sí, no suena muy fuerte. ¡Ah, eso es una morsa! ¡Méndiga tormenta! ¡Hace frío como anoche! ¡Ay, debí quedarme con ellos, pero... ¡Tengo que seguir! ¡Me alejaré de los asitos polares! ¡Son muy peligrosos para mí! ¡Alto! ¿Qué es eso? ¡Ay, no! ¡Solo es un humano! ¡Hay que evitarlos a toda costa! ¡Esto creo que es un lago! ¡Ah, está congelado y no veo marcas! ¡Pingüi, pingüino! ¡Soy amigo de Minnie! ¡Está buscándote! ¡Pingüi! ¡Hola! ¡Ay, rayos! ¡Debería cruzar! ¡Bien! ¡Mis patitas se congelan! ¡Hola! ¡Ah, hay un tiburón abajo! ¡Ay, vi algo, vi algo! Ok, bien, bien. Estoy bien, estoy bien. A ver... ¡Hay un tiburón abajo! ¡Lo vi, lo vi, lo vi! ¿Qué? ¿Es una casa? ¿Es un iglú? ¿Puedo ir allá? ¡Ay, no lo veo! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Hay más aquí! ¡Pingüi, pingüino! ¡Hola! ¡Oh! ¡Ay, Dios! ¡No me comas! ¡Hola! ¡Lobo aterrador! Amigo, llámame loco, pero creo que te falta techo. ¡Pero no soy un lobo! ¿De qué hablas? ¿No vas a comerme? ¡Me llamo! ¡Oh, lo siento! Mini el mamut me mandó a buscarte, ¿de acuerdo? Es tu amigo. ¿Mini? ¿Mini te envió? Sí, Mini el mamut es todo un tipazo. Queremos vivir en su casa un rato y, pues, bueno, nos pidió que te busquemos. Dijo que te perdiste. ¿Qué? ¿Seguro? ¿Por qué debería creerte? ¡Tú comenzaste la gran tormenta que destruyó mi techo! Ah, yo no hice... ¡Oye, oye! ¡Él es otro amigo! Silencio, silencio, silencio. Lo estoy acechando. Esta noche vamos a tener un gran festín. ¿Qué? ¡No! ¡Un lobo! ¡Es el lobo! ¡Lo vi afuera! ¡No! ¡No! ¡Cálmate! ¡Él es... ¡Él es Eddie el Yeti! ¡Viejo sabroso! ¡No! ¡No! ¡Eddie, contrólate! Está bien, está bien. ¿De acuerdo? Él es un amigo. Ese... es... ¿un Yeti de verdad? ¿Un Yeti de verdad, de verdad? ¡Claro, amigo! Soy un Yeti buena vibra. No eres un lo... ¿Lobo, verdad? ¡Pareces un lobo con cuernos! Ah... Oye... Oye, pingüi... El pingüino... ¿Sí? Eso... ¿De dónde sacaste ese collar? Es un cubito de hielo que me dio mi mamá. ¡Ah! Es muy lindo, ¿verdad? Es lo más preciado para mí. Aguárdame, mano. Me pondré a tu lado. ¿Es un critter sonriente? ¿Qué? ¿De dónde vienes? Ah... Oye, escúchame. Vengo de un lugar llamado... Playcare. Vivo en Villa Critter con alguien llamado... Catnap. Ah... Sí. ¿Catnap? Ah... Suenas como un demente. Seguro que no eres un lobo malo. ¡No soy un lobo! Ven conmigo. Creo que la tormenta se detuvo. Podemos... Podemos volver con Minnie. Entonces haré mi presentación. Me llaman... Greeny, el pingüino. Sí, lo noté porque eres un pingüino y te llamas pingüino. Y mi casa fue destruida. Hubo una tormenta salvaje que hizo un desastre. ¿Vendrás conmigo para volver a la casa de Minnie, el gran mamut? ¿Arreglar mi casa? Sí, lo haré. Lo haré, sí. ¿Por qué no? Ya verás. Oh, sí, hermano. Hice un muñeco de nieve. No puedo creer que es un yeti de verdad. Me da miedo. Sí, amigo. ¿Cómo está quedando, Dog Day? Muy bien. Ya arreglé tu casa. Ya está. Ya podemos irnos. Guau, no puedo creerlo. Nadie ha construido un iglú así como lo hacía mi mamá. Sí. En fin. Nos vamos. Creo que el sol está saliendo, así que... Sí, ya amaneció. Guau, qué lindo amanecer. Ya puedes irte. Mi casa está arreglada. No, 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 no. Me voy a ir a dormir. Debes venir conmigo. Iremos con Minnie, el gran mamut. Sí. Ah, está bien. Sí, sí, puedo ir. No, oye, 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 perdón, amigo. Vamos. Hay que... Oye, ¿tú estabas en el hielo antes? ¿Qué? ¿De qué hablas? Ah, en el agua. ¿Eras tú o un tiburón? Ah, me estaba en el hielo hace una hora. Tal vez nadé por debajo de ti. Hay un tiburón. Sí, es un tiburón prehistórico. Tímpanos. Eso sí que es aterrador, hermano. No me gustan como... ¡Eddie! ¡Eddie! Por Dios, por Dios, por Dios, lo mató. ¡Corre, corre, corre! ¡Pingui, vayamos por aquí! ¡Sígueme, sígueme! ¡Vamos, cosa quiero! ¡Aguarda, ya voy! ¡Espera! ¡Ay, Dios, rayos! ¡Ya viene, ya viene! Los humanos están tomándome fotos. ¡Cuidado! Está bien. Vayamos con Minnie. Vamos. Espero que Eddie esté bien. Ojalá no se lo haya com... ¡Oh, un trueno! Bien, es por aquí. El tiburón no come gente. Él solo hace que escuchen su horrible opinión en programas de televisión de National Geographic. ¡Es justo por aquí! Ya no tenemos que quedarnos, pero al menos te traje. ¡Mini, soy yo! ¡Grini! ¡Oh, al fin regresaron! ¡Qué genial! ¡Eddie! ¡Sí, amigo! ¡Anda, dime qué pasa! Yo pensé que te comieron. ¿Qué? Para nada. Nos volvimos amigos. Hablamos, nos abrazamos y me fui. ¡Mini, ¿quiénes son ellos? ¿Qué quieren? Creo que nos llamaron Critters Sonrientes. ¿Por qué no los Greenies Sonrientes? Sí, ¿por qué no? De hecho, suena bien. ¡Escúchenme! ¡Escúchenme! Me llamo Dog Day, ¿sí? Soy un Critter Sonriente. ¡Soy la coneja! ¡Hola, Dog Day! ¡Es una Critter Sonriente! ¿Qué pasa, amigo? Creemos que ustedes son... ¡Alto! No hablan, somos Greenies Sonrientes. Greenies Sonrientes. Sí, aquí somos los Greenies Sonrientes. ¡Mírenme! Tiene a Minnie el Mammut como su Critter Sonriente. ¡Alto! ¿Dónde está tu collar, Minnie? Así es. Puedes llevarte al Mammut. No lo queremos, amigo. ¡No! ¡Los tres vendrán con nosotros! ¡Créanme! ¡Vengan! ¡Ustedes serán más que bienvenidos en el hogar de los Critters! ¡Sí, Dog Day! ¡Nuevos amigos! ¿No conoces a un gato púrpura, verdad? ¡Oh, sí! ¡Cadnap es un Critter como yo! ¡De hecho, es uno de los principales! ¡Oh, siempre lo cazamos para matarlo juntos! ¡No, Eddie! ¡Dije que lo estábamos buscando! ¡Dije, busquemos al gato! ¡Oh, eso es! ¡Sí, por accidente! ¡En serio resuelto, amigo! ¡Procede a escupirlo, Mammut Pansón! ¡Devuélveme a mi casa! ¡No sé, Minnie! ¡Ay, rayos! Bueno, ese era Minnie, chicos. Está bien, su estómago no mata. Solo tenemos que obligarlo a escupirlo. Bueno, si quieren ver más de los Critters Invernales, entonces dejen su me gusta y suscríbanse a Lococraft. ¿A quién le hablas, amigo? ¿Qué haces? ¿A quién le hablas? ¿A quién le hablas? ¡Hola, Lococraft! ¡Mi nombre es Greeny! ¡Nos vegan así! ¡Hola, chicos! ¡Yo soy Eddie! ¡Me llamo Eddie!